hola amigos hoy les vengo a enseñar mediante este tutorial el truco de cómo ganar mucha experiencia y pasar de nivel muy rápido a su POU lo único que vamos a necesitar para realizar este truco es tener muchas monedas y tener mucha paciencia nada más bueno para comenzar nos vamos nos dirigimos a la comida compramos comida para el POU lo que querramos lo querramos darle de comer a nuestro POU compramos y le damos de comer como pueden ver el POU comienza a engordar un poco y eso es lo que nosotros queremos darle de comer todo lo que se pueda y lo que vamos a hacer es en las pociones hay una posición que se llama fast burner lo podemos encontrar en la tienda de pociones lo podemos comprar y lo que hace esta posición es hacerlo adelgazar le vamos a seguir dando de comer podrán ver el porcentaje de experiencia va subiendo muy rápido le seguimos dando de comer le damos su poción y así nuestro nuestro POU va subiendo su experiencia para que pueda como yo ya voy en nivel alto 119 me va a demorar me va a tardar un poco de ganar las experiencias pero si ustedes están en nivel 1 están comenzando van a pasar muy rápidamente de nivel como pueden ver ganado experiencia rápido ahora les voy a enseñar otro truco bueno si ya está un poco avanzado les voy a enseñar un truco con pociones este truco simplemente necesitamos tener las pociones de adulto y la poción de bebé nada más compramos muchas pociones de estas y les vamos a hacer tomar de acuerdo a como este supo si está pequeño le vas a dar el de adulto y si está adulto lo vas a dar el de pequeño el de bebé le vamos a dar estaba en experiencia 50 le vamos a dar 5 de cada uno y ahora veamos a cuánto ha subido 62% este truco este truco es efectivo y muy rápido le seguimos dando vamos a ver que va ganando experiencia muy rápido es simplemente jugar con las pociones y obtendrán los resultados de supo en un nivel cada vez más alto le damos la pociones hasta que nos aparezca el cuadro de que hemos pasado al siguiente nivel listo nivel 120 bueno chicos hasta el otro vídeo tutorial si te gustó dale like suscríbete nos vemos adiós adiós